En el marco de la reactivación económica, la Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, destacó el avance del número de pacientes recuperados por COVID-19 en el municipio de Valledupar. Estas últimas semanas se han reportado cifras positivas que indican que vamos por buen camino, pero esta batalla se gana cumpliendo las medidas de autocuidado, agregó la funcionaria. Adicionalmente, en Valledupar se observa una disminución en la ocupación de camas UCI hospitalización, que durante la etapa crítica alcanzó el 75% y finalizamos octubre con una ocupación tan solo del 39%. Otro factor que incide en el proceso de avance de la enfermedad es la educación y pedagogía a la comunidad. Se han realizado más de 500 intervenciones de sensibilización sobre protocolos de bioseguridad y medidas de autocuidado en zona bancaria y comercial, mercado público, mercabastos, aeropuerto y terminal de transportes. Hasta ahora, la Secretaría Local de Salud ha entregado más de 500.000 tapabocas a la comunidad en sitios de aglomeración, barrios vulnerables, zona rural e instituciones públicas de interés sanitario. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.